Mate, Plaza de Toros, presenta El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte un conflicto global y confirma que sí, que sí atacó Ucrania con un misil balístico y persónico y el mensaje es para Estados Unidos. En la información nacional de esta mañana, más de 10.000 personas ya se han registrado para la elección judicial de este próximo 2025, según el Senado de la República. También esta mañana le voy a platicar en esta materia de noticia local. Migrantes venezolanos se ven obligados a vivir en un parque de Mérida frente al Instituto de Migración. Dicen que fueron traídos bajo engaños de los propios, vaya personal del Instituto de Migración en Mérida. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Esta mañana el calendario nos recuerda que estamos arrancando semana, lunes 25 de noviembre. Vamos transitando en el día 330. Faltan 36 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo que tengamos un lunes de grandes y emocionantes aventuras. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Comenzamos con el reporte Metrológico. Iniciamos hoy lunes, iniciamos esta semana con los remanentes de la masa de aire frío que trajo este sistema frontal, o el frente frío número 10, que provocó este fin de semana, sobre todo, una de las temperaturas más bajas en un mes de noviembre en el estado de Yucatán. Según los reportes meteorológicos, la masa de aire frío mantendrá todavía esta ligera influencia en la mayor parte de esta semana, provocando que se mantenga, por lo menos en las noches y en los amaneceres, un poco de la vez. Por la tarde vuelve ya el calor. Para hoy lunes se están pronosticando temperaturas, por ejemplo, máximas de 28 hasta 32 grados en los tres estados de la península de Yucatán, mientras que las temperaturas mínimas se estarán registrando, por ejemplo, en los amaneceres, como le comento, por ejemplo, hoy martes, podrían ser de entre 10 y 15 grados en las localidades del centro y sur de Yucatán, centro y occidente de Campeche, así como occidente del estado de Quintana Roo. En el resto de la zona peninsular se prevén incluso mínimas alrededor de los 15 grados, insisto, durante esta semana, y de hecho, según protección civil del gobierno del estado de Yucatán, a partir de este lunes, hoy, comienza un incremento en las temperaturas, vuelve el calor por las tardes, pero finalmente se dice que este próximo viernes, por la tarde, tendremos la llegada de un nuevo frente frío a la península de Yucatán. Así que, insisto, no guarde las chamas. Vamos a la información internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que sí atacó Ucrania con un misil balístico hipersónico sin carga nuclear, sino dice que se trata de un misil de alcance medio y que fue lanzado como una advertencia, y esto fue contra instalaciones del Complejo Militar Industrial de Ucrania. Aseguró que sí ordenó este ataque y lo hizo en una respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas. Por último, Vladimir Putin aseguró que, después de que finalmente las fuerzas armadas ucranianas han atacado el territorio ruso, pero con armamento occidental, finalmente tiene ya el visto, bueno, de Estados Unidos, bueno, pues la guerra en Ucrania se ha tornado, dice, en un conflicto global. Por lo tanto, la advertencia es también para Estados Unidos. En materia de noticia nacional, más de 10 mil personas se han registrado hasta el último reporte de este fin de semana en el portal del Congreso de México para participar en la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces que se va a llevar a cabo hasta el próximo 1 de junio del 2025, según confirmó la Mesa Directiva del Senado de la República. Mire, vale la pena recordar que será el próximo 1 de junio, como les comento, del 2025, cuando los mexicanos elijan entre miles de candidatos para renovar 386 cargos de jueces y 464 magistraduras. Además, elegirán cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Policial, así como dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Policial de la Federación, al igual que 15 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Policial de la Federación. Estos que tienen sede en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, por supuesto, en Ciudad de México y en Toluca, según trascendió el día. Vamos ahora al territorio de la noticia local, tema importante de esta mañana. Resulta ser que 83 venezolanos, todos ellos indocumentados, fueron traídos a Mérida, pero mediante engaños de propias autoridades del Instituto Nacional de Inmigración y permanecen en el abandono, viven en un parque de Mérida. De estos 83 indocumentados, que llevan ya más de cuatro noches en el Parque de la Colonia México, ahí están viviendo finalmente frente a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración, con sede en Mérida, y ahí duermen en un kiosco que han, de alguna forma, pues, acondicionado para poder descansar entre adultos y menores de edad, en espera de conocer cuál será su situación legal en México, y esto lo tiene que dictar el órgano del Instituto Nacional de Inmigración. Trascendió que han recibido ayuda de compatriotas venezolanos que les han proporcionado víveres, incluso artículos de higiene personal, y que ahí permanecen simplemente a la deriva, ya que los documentos que tienen, que les habían dado por las autoridades, no les permite tomar vuelos, mientras que las autoridades de inmigración de Mérida simplemente hasta el día de hoy no les han dado una cita para poder regular su situación, que insisten, fueron traídos a Mérida bajo engaño. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este lunes, arrancando la semana, les puedo compartir. Cerramos con el decreto del día de hoy. El éxito llega cuando tus sueños superan tus excusas. Gracias, como cada mañana, por darme la oportunidad de saludarles. Soy Antonio García y, por supuesto, agradezco la gentileza de que mantengamos la vida de la comunicación a través de las redes sociales. Arrancamos semana. Ánimo y muy buenos días. Arrancamos semana.